Hola Esta será nuestra guía de hoy ¿Ve? Tú serás nuestro turista Ok, hola ¡Ajú! ¡Buenos días, Praga! 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 ¡Con gente de Praga! ¿Qué nos mostrarás? ¡Charlots Bridge! ¡Charlots Bridge, ok! En el interior, la praga, puedes ver el Pradcaster Un famoso, hermoso Pradcaster Y ahora vamos a... Ahora te voy a introducir porque tal vez no somos... Esta será nuestra guía de hoy ¿Ve? Tú serás nuestro turista Ok Ong Necesitamos un café urgentemente ¡Muy bien! 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 Explica el video Probablemente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el año en 2021 por cierto! El clima se está muy bien Ahora en invierno tiene que ser una cagada fuerte Departamento AirBnB muy bien Y barato económico No barato Económico ¡Y ya está! No... La gente un poco... Sí, no eres de aquí Sí, ¿no? No estamos bienvenidos ¿Es posible que las personas nos vean como No estás bienvenidos? Sí, ok Tienes que hacer una línea Ah, es un espejo Esta es la DAPRO media en Prado No No Estamos diciendo que esa es la edad de Prado Para los turistas Como todos los hombres y las mujeres ¿Estamos ahí? No 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 La teoría es que está muy mal, se está mal como es muy bien Ah, sí Con la cuchara de Sandra Me echó Literalmente me echó Una polla Me acaba de decir, flaco andate, la concha de tu hermana ¿Sí o no? Te juro por mi vida Me echó ¿Te echó? No me lo creo Me dijo, andate, andate, concha de tu hermana Te juro por eso fue peligroso Ahora vas a ver el video y de repente la que está en la caja me hace No, no Estoy a punto de entrar al bar la gente más mala onda del mundo Nos hemos tomado unas birras al lado de unos italianos y nos han dicho también, en plan, muy bordes aquí en Praga Bueno, ahora estamos yendo a un sitio típico que se comen, como dumplings No son dumplings, pero es un estilo dumpling normal Porque digo, dumplings es más asiático que checo, pero bueno Aquí estuvimos ayer ¿Se viste ese vlog de ayer? Estaba vacío, todavía está ¿Cómo va la primera birra? Bien Bueno, vamos a hacer un plan Si, un punto a favor, la cerveza es muy buena acá Si, cerveza es muy buena Si, cerveza es muy buena Si, cerveza es muy buena Y luego, la cerveza es muy buena Y luego, la cerveza es muy buena Y luego, la cerveza es muy buena Es como, todo el pan Como, una bala Síchcola Síchcola Svichcola Muy difícil tu idioma Svichcola Strong Hemos perdido una apuesta con las chicas y no estamos a ver un shot Gracias, gracias Estamos celebrando mi cumpleaños de nuevo A ver ¡Uy la paga! ¡Uy la paga! ¡Uy la madre! ¡Uy! ¡Huélelo! ¡Oh mierda! Fuck ¡Opa! ¿Cin-chin y adentro? ¿De una? ¿Tienes que beber una vez? Inhala, hazlo Y después, hazlo Y después, hazlo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, mira! Este canal no... Praga te pega duro, eh Praga es fuerte Este canal no... No quiero decir que no... No, no... No sé Que no... Abelito está en pedo No, que no aconseja consumir alcohol Este canal no... Ah, igual No aconsejamos duro Tengo... Una sorpresa Tengo un número ¡Patrick! 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 ¿No? ¿Cuál es el plan? Yo Ir a tomar más Más bebidas Abelo está bebida Pero no lo hará No, no estoy bebida Estoy perfecto Él bebida Dos bebidas Una... Dos shots Dos shots ¿Sí? Y él bebida como... ¡Hell! 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 Para preparar Para... ¡Hell! 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 No! We are saying that... The only thing that... that... that we need in Praga is alcohol Yes That's spicy y de un poco y de decidir un verano sin ti un verano sin ti mañana otra ay estoy grabando para tu vlog ¿Estás contento de que estoy de vuelta? estamos contentos de que tienes el teléfono ¿Qué le ha hablado? ¿Qué le podemos hablar a la cámara ahora? No sé si esto va a salir Espera Hay que respirar Ven rápido por favor ¿Por qué tienes que caminar así rápido? Porque estoy hungry ¿Qué le ha hablado en el bar? ¿Qué le ha hablado? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!